Continuamos con los videos de Pokémon Estadion 2, round 2, venga, vamos a la siguiente zona, Kanto Gym Leader Castle, vamos al primer gimnasio contra Brock, vamos a elegir al equipo, y suerte. Round 2, Pewter Gym Barol, Líder, Líder Brock. Vamos a enfrentar a todos los líderes de Kanto, primer Pokémon, Lugia, contra, Slowbro, y Aeroblast, Golpe Crítico, Surf, Aeroblast, y, excelente Lugia, Surf, Cambio, Change, Regresa Lugia, y entra, Mewtwo, Surf, Cerca, Y, Thunderball, Pero falló Mewtwo, Fissure, Fissure, Pero falló Slowbro, Y, Thunderball, Rayo, Es super efectivo, Slowbro, El siguiente Pokémon es, Shuckle, Y, Ice Beam, Rayo Hielo, Listo, Grapp, Grapp, Pero falló Shuckle, Se recupera de Shuckle, Y, Rayo Hielo, ¿Qué es eso? Listo, Grapp, Se recupera de Shuckle, Y, Saichi, Se recupera de Shuckle, ¿Qué va a hacer? Eso, Se recupera de un poco de damage, Se recupera de su cuerpo con el guardia, El ataque sigue trabajando, El único malo de Shuckle, Y, Saichi, Psíquico, Se quedó a 4, Special Fail, Defensive Core, Y, Ice Beam, Rayo Hielo, Listo, El último Pokémon es, Stelix, Y, Rayo Hielo, Cerca, Airquake, Terremoto, Venga Mewtwo, Y, Ice Beam, Rayo Hielo, Buen trabajo Mewtwo, Airquake, Knockout, Mi siguiente Pokémon es, Smirgol, Vamos a protegernos, Para ver que, Ataque va a utilizar, Se protege, Smirgol, Fissure, Para el ataque fallo, Y, Sporas, Y está dormido, Stelix, Y, Fast Sleep, Y, Mira fija, Ya lo identifico, Está dormido, Y entonces, Guillotine, Guillotina, Primer gimnasio, Terminado, Vamos al siguiente gimnasio, Vamos contra Misty, En equipo, Y suerte, Round 2, Cerule en Game Barbar, Olvidar, Misty, Y, Suerte, Kipo, Mi primer Pokémon, Mewtwo, Contra, Polito, Polito, Tunderval, Tunderval, Rayo, Golpe crítico, Es super efectivo, El siguiente Pokémon, Siguiente Pokémon es, Starmie, Thunderval, Thunderval, Rayo, Es super efectivo, Rain Dance, Danza Lluvia, Empieza a llover, Y, Thunderval, Thunderval, Es super efectivo, El ultimo Pokémon es, Nidoqueen, Y, Psycheek, Psikiko, Super efectivo, Airquake, Terramoto, Golpe crítico, Y, Ice Beam, Rayo Hielo, Es super efectivo, Super efectivo, Y otro gimnasio, Terminado, Round 2, Cellular Engine Battle, Clear, El que sigue, LT Surge, Sargento Surge, En equipo, Tiene un buen equipo, Tiene un buen equipo, Vamos a ver, Uno, Listo, Listo, Sargento Surge, En Vermillion, Mi primer Pokémon, Mewtwo, Contra, Porygon 2, Psycheek, 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 Listo, Porygon 2, El siguiente Pokémon, El siguiente Pokémon es, Jolteon, El siguiente Pokémon, Mi siguiente Pokémon es, Ho-Oh, Ho-Oh, Y, Thunderbolt, Rayo, Es super efectivo, Es super efectivo, Golpe crítico, Es super efectivo, Adiós Jolteon, El último Pokémon es, El último Pokémon es, Dodrio, Dodrio, Y, Triatak, En Ejo U, Ancien Power, Golpe crítico, Golpe crítico, Es super efectivo, Y, Grilpeg, Pico taladro, Buen trabajo, Ho-Oh, Aunque lo derrotaron, Mi último Pokémon, Mi último Pokémon, Mi último Pokémon, Mew, Mew, Fue quemado, Saichi, Psíquico, Listo, Otro gimnasio, Menos, Vamos al último, gimnasio del video, Celadon Jim, En equipo, Y, Suerte, Round 2, Celadon Jim Battle, Líder, Erika, A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, Mi primer Pokémon, Mewtwo, Contra, Ninthales, Y, Saichi, Psíquico, Special Foul, Hypnosis, Pero fallo, Y, Saichi, Psíquico, Y listo, El siguiente Pokémon es, Bellasom, Bellasom, Ice Beam, Rayo Hielo, Es super efectivo, Bellasom, Que utilizó, Sleep Powder, Pero fallo, Pero fallo, Y, Ice Beam, Rayo Hielo, Es super efectivo, Bellasom, El último Pokémon es, Exegutor, Y, Ice Beam, Rayo Hielo, Super efectivo, Y, Sleep Powder, Y, Por fin se duerme, Mewtwo, Cambio, Change, Y entra, Giga Trine, Giga Trine, Y entonces, Sacrifice, Fuego Sagrado, Es super efectivo, Es super efectivo, En Parabol, Fin de la batalla, Win, Luz, Round 2, Salado Jim Battle, Clear, Y con esto, El próximo video, Contra Janine, En Fucsia, Tres por hoy video, Saludos, Peas o que se encuentra, No en de la vida, En caucas, Mas peMeromedivo, En Fucsia, En Fucsia, Te égaluti, in caucas, En. En Fucsia,